Pues te cuento que Eric, papá de Brian, jura que la opinión de otros se le resbala. Y que digan lo que digan, no renunciará a Guadalupe, porque quiero que mi nuera sea mi mujer. Acércate, Rocío, y conoce toda la historia. Martes, 5 y media de la tarde. ¿Dónde más? Ni le cambies. Hazte caú.